¿Esta división está bien hecha? Hagamos para ello la prueba de la división. Divisor por cociente más resto nos tiene que dar el dividendo. 25 por 11 más 25, veamos lo que nos da. 25 por 11, 275 más 25, efectivamente nos dará 300, que es el dividendo. Según la prueba, la división estaría bien hecha, pero no es así. ¿Y cómo es posible? Para que la prueba sea un método válido de comprobación, necesitamos que el resto sea menor que el divisor. Y en nuestro caso, el resto es igual al divisor. Por lo tanto, nuestra división no es correcta. Tendríamos que haber puesto un 2, 2 por 25, 50, 50 menos 50, 0. Vamos a hacer ahora la prueba de la división. 25 por 12 más el resto, que es 0, 300, que es el dividendo. Ahora sí, la división está correcta.